¿Sabes cuál es el aceite de oliva ideal? Es Goya Sabor Light. No hay aceite más saludable. Es aceite de oliva 100% puro. Tiene un sabor suave, liviano y fresquecito. Es Goya Sabor Light. Si quieres que tus comidas y ensaladas sean sabrosas y saludables, échales el sabor liviano que te alza. Cambia a Goya Sabor Light. El aceite de oliva 100% puro. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Es Goya Sabor Light.